¿Te pudiste vacunar o si te pudiste vacunar? No, no. Y mi médico me recomendó, le estaba hablando con el doctor, que me voy a vacunar recién en mayo, porque parece ser que después del proceso que he tenido... ¿Es mejor no vacunar? No es bueno, no es bueno. ¿Cómo es eso, doctor? Explíquelo, doctor. A ver, si una persona tuvo COVID, puede esperar 90 días para darse la primera dosis. Porque tiene defensas. Tiene defensas. Y esa primera dosis despierta una inmunidad muy importante. A veces las personas que tuvieron COVID con una sola dosis tienen una inmunidad muy grande. No hace falta a veces dar dos dosis en las personas que han tenido COVID. ¿Y qué pasa con las personas que tuvieron COVID y sin embargo se hacen el test y no tienen defensas? Porque hay mucha gente que también le pasa eso. Puede pasar que una persona se haya aplicado una primera dosis y no aparece en los anticuerpos séricos, en los que están en sangre. Eso puede pasar. Si se da las dos dosis, igual no es lo mismo. Primero, el test que se hace él que el test que me hago yo que estoy vacunado. Claro. Hay que pedir, buscar un anticuerpo específico, buscando el anticuerpo para esa proteína diferente. Cuando uno se va a sacar sangre para un anticuerpo o va al médico para que le haga la orden, tiene que avisar. Decir, mira, yo me vacuné con la vacuna Sputnik. O me vacuné con la vacuna de AstraZeneca. O me vacuné con la vacuna china, porque quizás me hago los estudios, para mí, que yo estoy vacunado, y me da cero los séricos. Pero hay dos tipos de inmunidad. Ojo, una es la visible en un análisis de anticuerpos y la otra es la inmunidad celular, la memoria que tienen nuestras células. Por ejemplo, quizás Beto se haga un test de anticuerpos y tenga, o no tenga demasiado, pero tiene una memoria a sus células que cuando ingresa el virus nuevamente... ...empieza a generar defensas. Y eso es una memoria inmunológica que está pocas veces cuantificada, pero que existe. Y de hecho las vacunas en general no solamente dan anticuerpos en sangre, sino también que estimulan la inmunidad en los linfocitos T, un tipo de glóbulos blancos. Entiendo, entiendo. Cari, ¿vos tuviste? No tuve, no. Me testeo cada tanto y no tuve. Igual puede dar también algún falso negativo, ¿no? ¿Puede pasar eso? ¿En qué sentido? Claro, que a veces te testeas y te da negativo. Depende del test que te hagas. Hay test que tienen baja sensibilidad y especificidad, estos test chiquititos. Claro. No el que hicimos recién, que es un test de antígenos. El test de anticuerpos no son muy sensibles. Y tiene que tener gran título de anticuerpos para que te dé... Claro, para que te dé positivo. No, exacto. Para que te dé positivo. Eso te puede dar muchos falsos negativos y la verdad que se usan poco. Oh, claro. Se venden en muchas farmacias, no aquí en Argentina, pero para que la gente, digamos, se controle, como en el caso tuyo, porque mucha gente piensa, yo ya estuve expuesto, seguro que tuve... Sí, a mí también me pasó. Yo trabajé un año pasado y siempre me estoy testeando y digo, yo seguro tengo defensa, seguro lo tuve y no. Y porque viste que las balas pican cerca, ¿no? Y otros no, ¿no? Mirá, pasa con todas las infecciones. Siempre hay una población que no es susceptible a la enfermedad. Pasa en convivientes, a veces. Vos estás conviviendo con tu pareja y tu pareja es COVID positivo y decís, bueno, seguramente me infecto. Y no. Hemos compartido cama, hemos tenido relaciones sexuales, compartimos la habitación, compartimos la cocina, hemos compartido el mate y, sin embargo, la pareja no se infecta y la otra sí. Hay gente que no es susceptible a este virus, no se sabe por qué todavía, pero como quizás no es susceptible a otro tipo de infecciones. Que dicen que el grupo sanguíneo es más dispuesto. Y mirá, pasa, es tan poco eso que seguramente la balanza se inclina para uno y para otro. La verdad que eso no es un dato relevante para... Hay para todos los gustos. Sí, tal cual. Enfermedad para todos los gustos. Sí, claro, claro. No, porque ahora, perdóname, Mariana, ahora, y doctor, seguramente usted lo tiene claro, ¿no? Está bajando la edad promedio de contagios. La edad promedio es de 39 años. Mirá, pensá que en Brasil, y estas son malas noticias, quizás para la gente más joven, pero en Brasil, el mes pasado, murieron 2.800 personas menores de 40 años. Es un tema menor. Y si uno ve la tasa internacional, ¿cómo bajó en la Argentina también? ¿Por qué? Porque estamos viendo que ya la gente grande, que además se cuida, ya está vacunada. Por lo menos con una dosis ya hace tiempo. Y eso, de alguna manera, los está preservando de tener la infección o que sea leve. Y la gente joven que más sale, que más se contagia, estamos teniendo casos de 30, 40, 50 años. Chicos que son aparentemente sanos, pero están complicados. Sí, Karen. ¿Puedo hacer una pregunta, Jaume? Sí, sí, por supuesto. ¿Esto va a terminar alguna vez? Buena pregunta. Es una buena pregunta, me encantaría. No, 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 no les voy a pedir fecha, pero en el hipotético caso de que un día estemos vacunados todos en el mundo, ¿se termina esto? Yo creo que va a terminarse ciertas condiciones. El virus vino para quedarse, seguramente tenga que ver con algo estacional como pasa con la gripe. Que pasas una enfermedad estacional que cada año tenés que vacunarte para renovar. Y que no mate a la gente, ¿no es cierto? Obviamente, a ver. Y lograr esa inmunidad de rebaño. Pero tenés vacaciones, digamos, como con la gripe. Sí, a ver. Tenés vacaciones, aunque sea. Yo digo, y lo estamos viendo, países que han vacunado fuertemente, caso de Israel, caso de Reino Unido, también Estados Unidos ahora, con la vacuna están logrando que la población vuelva de a poco. Sí, pero mira Chile, mira Uruguay, con casos crecientes y están más vacunados que nosotros. El tema de Chile es un tema interesantísimo porque nosotros vemos a Chile como un ejemplo por la vacunación. Una cosa es vacunación y otra cosa es vacuna. Chile vacunó principalmente a su población con una vacuna que con las dos dosis tiene una eficacia de un poquito por arriba del 50%. El mínimo recomendado por la OMS. Por debajo del 50% no estaba recomendada la vacuna. ¿Cuál es esa, doctor? Sinovac. No está en Argentina. Se llama Coronavac. Chile vacunó con una sola dosis a mucha gente y esa vacuna... ¿Esa de dónde es la vacuna esa? China. Ah, esa es China. Y esa vacuna, el estudio que hicieron la Universidad de Chile decía que con una dosis la eficacia es del 3%. Una. Una dosis 3%. Esa no se está vacunando en Argentina, eso es importante, ¿no? No, esa es Uruguay, Chile y también Brasil. Porque hay mucha población vacunada, pero los casos están creciendo exponencialmente. Y tiene mucho que ver con esto y también la falsa seguridad que uno adquiere, sobre todo en Chile. Decís, bueno, tengo una dosis de la vacuna, algo, algo debo estar generando y salir tranquilo. Me parece claro que la gente se descuida. ¿Ibas a decir algo, Karina? No, yo tengo la duda, que de hecho hoy hablé para pedirme un turno, que yo estuve tan expuesta y no tuve, que si sirve para eso, para detectar si ya tuviste este test de anticuerpos. Si se usa para eso o para qué es. Sirve para eso, para saber si ha generado defensa. Para que se entiendan los anticuerpos, son las defensas que uno puede generar. De manera natural, caso de Luis, que tuvo la enfermedad naturalmente, él generó su propia defensa, o ella, o yo, por ejemplo, a través de la vacuna. Ella quiere saber si se infectó naturalmente, porque la vacuna no se dio y tampoco participaste en un ensayo clínico. Claro. Entonces, se lo puede hacer. Ahora, perdóname, en esta especie de casi consulta abierta que estamos haciendo, la verdad, es la hora que atiende. Pero le preguntaba a Luis, Sirve, ¿alguna vez nos vamos a liberar de esto? Y parece que no, porque siempre el obstáculo es como más arriba, porque ahora aparecieron las variantes, la de Manaos, la británica, está la sudafricana, la británica que invadió todo el Oro, y nosotros convivemos, parece que con las dos, somos uno de los tres países del mundo, Italia, Estados Unidos y nosotros. ¿Está circulando así comunitariamente? Sí, 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 se ha encontrado circulación comunitaria, no relacionada a comunitaria es cuando no tenés relación con un viaje. Claro, no hay que vienen y se la trajeron, sino... O sos contacto estrecho de, no sé, venís vos de afuera y tu marido se contagia, entonces no hay relación con eso. Y son más peligrosas. Mirá, es interesante la pregunta, porque se sabe que es más transmisible. Hoy un diario de Barcelona, La Vanguardia, decía que era más letal, y otro diario de Europa también decía que no, que tenía la igual letalidad que las variantes habituales. Pero es más transmisible. Pero es más transmisible, se transmite más rápidamente. Cuanto más rápido se vacuna el mundo, menor probabilidad de mutaciones hay. Claro. Cuanto más se demore, y esto es como se dice vulgarmente... Van a seguir apareciendo... Nadie se salva solo acá. O sea, se vacuna todo Estados Unidos, los países ricos que tienen la mayor cantidad de vacunas se vacunan. Pero si no se vacuna África, no se vacuna Asia, no se vacuna América Latina, esto sigue. Bueno, es un poco la pregunta tuya, Beto, que mucha gente se la hace, porque te da como una sensación de, no sé, de cómo va a ser nuestro futuro, ¿no? Que volveremos a tener una vida como era antes. Claro, eso es lo que yo me pregunto. Lo digo, nosotros cuando éramos chicos nos llevaban a vacunar, la aventura, si te prendía o no te prendía, si te prendía era mejor, no sé si vos te acordaste. No, no, pero conozco los cuentos de mi mamá con la polio. Pero digo, se define cómo se terminó, cómo se terminó algunas enfermedades desapareciendo. La viruela desapareció, entonces, para estar un poco más tranquilo, porque ya hace un año medio que hablamos de lo mismo, que no hablamos de otra cosa. Sí, pero a diferencia, claro, a diferencia... Es un poco angustiante. Es muy angustiante, la verdad que sí, porque es opresiva, ¿no? La sensación de que no hay salida y que no podés planear a largo plazo, que hay que planear para hoy y mañana. Lo importante, mirá, yo te voy a contar mi experiencia. Cuando estaba en seguridad, a mí me tocó hacer los primeros retenes del día 20 de marzo. Yo organizé, era el segundo de Bernie, así que organizamos todo el conurbano. Nosotros el 20 de febrero, cuando todos nos decían que no venía la pandemia, Bernie dijo, viene la pandemia porque es un mundo globalizado, avancemos y esperábamos ver en el conurbano lo que se vio en Ecuador, lo que se vio en Perú, que la gente caía muerta. Y los argentinos no nos pasó eso. Nosotros del 20 de marzo hasta junio no levantamos un solo cuerpo de la calle, ninguno, absolutamente ninguno. Y teníamos la misma cepa que estaba en toda Latinoamérica, que vino avanzando y llegó a Argentina. ¿Y eso por qué? No lo sabemos. Bueno, también este... O sea, y nosotros, yo estuve en la calle, permanentemente con Sergio, todos los días, toda la pandemia, hasta el 5 de noviembre. Esas imágenes que venían de Europa eran terribles. Sí, pero las imágenes en Ecuador, que la gente iba caminando y se caía muerta. Nosotros tomamos los recaudos, Sergio tomó los recaudos. ¿Por qué era eso? El virus afectó de distinta manera, evidentemente... Pero por provocar paros cardíacos. La gente se infectaba, no tenía atención médica. Tal vez, perdón, tal vez llegó antes que acá y no tenían tanta información. Y de repente acá tuvimos... Sí, pero acá no pasó. Mirá que el conurbano es complejo. Hay zonas del conurbano que hay 10 personas en 4 metros por 4 en una casilla. Así fue.